Hola camaradas en un vídeo más de Mass Effect. Siento deciros que parte de la DLC de Liara no lo voy a poder traer. No sé exactamente qué ha pasado pero lo he estado grabando hoy en el día de hoy y cuando he terminado de grabar no había ningún archivo así que el último episodio antes de darme cuenta ha sido por aquí. Al llegar a la nave o a la parte exterior de la nave al exterior de la nave del corredor sombrío así que vamos a vamos a seguir por donde lo hemos dejado. Lo siento mucho, espero que no vuelva a pasar. Si vuelva a pasar pues cambiaré de programa de grabación si es que lo puedo conseguir de algún modo porque porque mi ordenador necesita un formateo ya bastante lindo y no se lo puedo dar ahora mismo. Entonces bueno nos queda este DLC como sabéis y nos queda también el de la llegada. Deciros también que no me despediré entre uno y otro vídeo ¿vale? Al menos hasta que complete este DLC porque... si me dejan acabar porque veo que puedo avanzar más rápido si no si no digo nada. no obstante esto no quiere decir que no me no me despida porque no quiera sino porque no puedo o sea necesito grabar estos necesito grabar esto y prefiero grabarlo lo más rápido posible así que bueno siento mucho como he dicho este problema con los vídeos e intentaré solucionarlo así que a lo mejor si que veis lo anterior a esto pero bueno lo anterior a esto ha sido básicamente una misión con relativa acción en la que hemos tenido que encontrar a Liara porque como vimos en el episodio anterior o lo poco que hemos visto es que estaba que se había ido básicamente de la casa no sabíamos por qué bueno pues os lo cuento ya ahora si consigo llegar a donde era porque ya no me acuerdo era por aquí perdona y bueno pues eso os lo cuento un poco que es que básicamente hemos hecho una misión y cuando hemos terminado de encontrarla o de saber dónde iba pues a explotar un edificio de tres plantas etcétera 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 o sea visualmente era bonita pero vamos hasta ahí o sea no pues solo hay nubes o sea que tampoco es que vayamos a ver mucho perío verdad es pero si si por Me estoy intentando dar prisa, por lo tanto a lo mejor me puedo dejar alguna cosa. Y es que yo el DLC ya me lo había pasado. O sea, cuando me he dado cuenta yo el DLC ya me lo había pasado, pero solo he podido llegar hasta aquí. Este barco es increíble. Debería que haya tomado décadas para construir en secreto. Me wonder qué ha pasado con los contratos. Creo que podemos suponer. Navigar este estómago es brutal. Bueno, si los motores del barco stopen, incluso por un momento, al menos el Shadow Broker iría con nosotros. Eso es confortable. Dampenadores de motion. Yo creo que no puedes escuchar la estómago de dentro del barco. Los vídeos también serán un poco más cortos, ¿vale? Serán de unos 20 minutos porque me di cuenta de que básicamente el final duraba 5 minutos. Así que como no quiero que dure tan poco, he decidido hacerlo así. Yo me imagino que a estas alturas, cuando veis este vídeo, ya habré empezado a subir, a menos que haya habido algún problema. Tanto Warhammer, o sea, Total War Warhammer, quiero decir. Como... Como a lo mejor The Witcher 3, etc, etc. También, si no lo he conseguido, pues también os debería de estar contando. Ya os habría contado... En ese momento, lo que pasa en The Witcher 3. Pero si no os lo cuento ahora. Y es que, aparte de en una determinada forma de grabarlo, o una determinada configuración. En el resto de configuraciones, aunque el juego a mí no baja de los 50 o de los 40 como mucho en una ciudad repleta de gente. Con mi configuración, repito. Obviamente yo no tengo un ordenador pepino como para tal. Pero dentro de lo que cabe, si tengo un buen ordenador, entre comillas. Y tengo una configuración medio alta, ¿vale? El concepto es que a mí no me baja de 40 ni 50 mientras grabo, ¿vale? No es que fuera de grabación, no, no. Mientras grabo no me baja de esa frecuencia. Pero cuando ves el vídeo, lo ves como a 20 FPS. No es exactamente la razón, pero sucede así. Ya estamos llegando. Repito, me gustaría saber mucho la razón de por qué sucede esto en The Witcher 3 y no en otros juegos. Pero bueno, seguramente ya lo haya solucionado o haya cambiado de programa de grabación cuando veáis esto. Porque como sabéis, esta serie la grabo... La grabo con incluso yo diría que un mes de antelación, ¿vale? O sea, seguramente estamos a... 16 de mayo y a lo mejor esto lo veis más allá del 16 de junio. Entended que algunas cosas, obviamente, yo no pueda estar conlas comentando ahora mismo. Es decir, por ejemplo, si... Poniendo el ejemplo de que si estuviera subiendo ahora mismo Home From... No podría comentar nada de Home From porque no lo estaría jugando en estos vídeos. Esta serie es como... Es como el pilar del canal, ¿vale? Esta serie va a estar ahí siempre. Hasta que te termines. No, 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 no. Repito, puede que me esté dejando bastante chatarra y todo eso. Intento dejarme la menos posible. No es ni una garganta. Es una rueda de guardia. Espero que los agentes de broker... Al menos la vista es buena. ¡Ahí! Esa caja lleva directamente a los señales de comunicación. ¿Cuánto tiempo va a durar? No lo sé, Shepard. Nunca he rompido en base de Shadowbroker. Antes de ir a base. Bueno, no este. ¿Estás seguro de que ese golpe está funcionando? Es inlegal, incluso en Ilium. Si no, no hay ninguna rueda. Si no, no hay ninguna rueda. Aquí vienen más de ellos. ¡Aquí tienes que matar a todos los enemigos para que avance el Aurecid! Lo cual no tiene mucho sentido, pero bueno. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Aquí y! ¡Oh, my God! ¡Más! ¡Oh, my God! ¡Hazard! ¡Reform! ¡Enemy Bionis on the field! ¡Decularity deployed! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero él es grande. Los guardas se asustan de él. ¿Crogan? No sé, pero no todos los que visitan su oficina vuelve a volver. Es fácil o no, todos nos vamos a ir de aquí. Bien. La operación central está en la sala. Sabes que el Shadowbroker está esperando por ti, ¿verdad? Estoy contando. Vamos a volver para ti, Farron. Voy a intentar no ir a cualquier lugar. Quiero que todos los equipos se encuentren. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Concussive shot ready. Very precise. Muy bien. Voy a ir a la puerta. No, no. No, no. 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 La puerta está al final de este DLC. Así que lo vamos a dejar por aquí. Espero que os esté gustando. Si es así, podéis darle like y suscribirse. Adiós.